Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video Así es les traigo el resumen completo de la batalla de All Might contra All For One Debido a que como todos saben está a punto de comenzar en el anime Aunque no estoy seguro de que vaya a terminar Pero si en este video podrán observar la batalla final entre All Might y All For One Y bueno ya con todo esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Regresamos al momento en el que All Might se paró frente a All For One para intentar detenerlo En este momento observamos el pensamiento de All Might el cual recuerda la profecía de Sir Night Eye Que decía continúa por ese camino y encontrarás a otro villano Entonces lo que te espera es una muerte atroz y espantosa Y bueno en este caso All Might se da cuenta de que muy probablemente la profecía de Sir Night Eye Es precisamente en esta batalla Y la razón por la que dijo otro villano es porque All For One actualmente es completamente diferente al que ellos conocían Diciendo que si no supiera que este es All For One probablemente ni siquiera él podría reconocerlo Dejándonos con una frase bastante épica que dice Si esa profecía sigue en juego entonces este es el momento de la verdad All Might vs All For One La verdad es que esta pelea es realmente impresionante Pero bueno antes de comenzar directamente se nos dice que todo esto va a ocurrir 20 minutos antes de la desaparición de los Twice Esto implica que en algún momento de la batalla podríamos tener la aparición de estos personajes La verdad es que esto es un aspecto a tomar en cuenta Pero bueno ahora si continuando con la situación observamos una vez más la frase de All Might que dice Yo estoy aquí Poniéndose cara a cara con All For One y ambos sonriendo Ya que están a punto de enfrentarse una vez más De esta manera comenzamos a ver la transformación de All Might o la transformación de su armadura más bien Ya que a partir del portafolio que All Might siempre estaba cargando Observamos como la armadura comienza a formarse La verdad es que la referencia a Iron Man en este momento es simplemente innegable Sobre todo en Iron Man 2 donde justamente en un portafolio tenía su traje Por lo que esto es simplemente poético Pero bueno observamos como la armadura comienza a recubrir el cuerpo de All Might con una excepción Y esta es su sonrisa ya que el mismísimo All Might pregunta ¿Aún puedes verme sonreír no? Recordando en ese momento la sonrisa de Nana Shimura Ya que sabemos que una de las enseñanzas de su maestra para All Might Era que aquellos que pueden seguir sonriendo son más fuertes De esta manera finalmente se nos muestra la nueva armadura de All Might La cual se llama All Might Blindado La verdad es que el diseño de esta armadura es sencillamente espectacular Manteniendo algunos aspectos característicos de All Might Sobre todo su peinado ya que parece como si tuviera algunos cuernos Todavía no tenemos los colores oficiales Pero yo creo que podrían hacer referencia fácilmente a los colores que siempre conocimos de All Might De esta manera una vez que la armadura está completa Observamos que All Might le dice a Hércules que comience a grabar A lo que Hércules le confirma que ya lo está haciendo Observando en este punto que también parece que Hércules se comporta como una inteligencia artificial Al más por estilo de Jarvis De esta manera All Might con su sonrisa dice Te mostraré como sale todo esto De esta manera una vez que se nos muestra la transformación Cambiamos de escenario Para ir directamente al cuartel general de los héroes Donde se encuentra Tsukoshi y la Brava Y todos están completamente sorprendidos por lo que acaba de ocurrir Preguntándose si ese auto siempre fue un objeto de apoyo Mientras que la Brava al percatarse de que al parecer All Might y All For One van a pelear una vez más Dice que va a iniciar el stream Ya que si sin duda alguna esto va a generar millones de vistas Obviamente ante la declaración de la Brava Los policías rápidamente le dicen que no tiene que transmitir esto en internet Además de que no debería decir que inicie el stream Como si estuviera liberando su Bankai Así es directamente referencias a Bleach Pero bueno en ese momento observamos a Tsukoshi El cual está extremadamente preocupado por la situación Recordando aquel momento en el que All Might dejó la habitación Y dándose cuenta de que al parecer All Might ha decidido entregar su vida por el bien de esta misión Diciendo que no importa que objetos de apoyo tenga Sin un don no es rival para ese demonio De esta manera Tsukoshi completamente derrotado Le dice a la Brava que detenga la grabación Ya que lo que está a punto de mostrarle a todos Es el horripilante asesinato de un héroe retirado Solo para comprar unos cuantos minutos O incluso unos segundos Antes de que All for One alcance a Deku Y bueno ya vemos la fe que le tiene Tsukoshi en este momento a All Might Pero hay que entender que este All for One destrozó Un ejército de héroes anteriormente Por lo que es de comprender Que Tsukoshi no crea que All Might sea capaz de detenerlo De esta manera ahora si regresando al campo de batalla Observamos como All for One se percata de la presencia de All Might Diciendo el mayor estorbo de mi vida Pero también el mejor juguete con el que jugar Solo trata de distraerme Que patético plan Es tan obvio Pero por qué sonríes De esta manera observamos como All for One totalmente furioso Se lanza al ataque contra All Might Mientras que este mantiene su sonrisa La verdad es que esta justificación con respecto A la manera de detener a All for One me encanta De primera instancia ya estábamos conscientes Que debido a que All for One rejuveneció Sus emociones se han alterado Es decir este no es el All for One que todos conocimos Aquel calmado y calculador Este es un All for One adolescente Que se deja guiar por sus emociones Y obviamente en este momento Al ver a All Might Aquel que ya lo derrotó en dos ocasiones Sin duda alguna All for One siente que este es su momento Y a pesar de que este comportamiento podría ser ilógico La verdad es que es bastante entendible Para All for One en este momento Además de que All Might dejó su sonrisa Sobre todo para molestar a All for One Cosa que sinceramente me encantó De esta manera regresando con la batalla Observamos que All for One lanza un ataque directo En contra de All Might A lo que All Might rápidamente dice Hércules rojo Observando como lo que parecía ser una especie de capa Forma un escudo en frente de él Con el objetivo de protegerlo del ataque de All for One De esta manera demostrándonos Que el rayo que lanzó All for One Era completamente devastador Pero al parecer el escudo de All Might Tuvo la capacidad de detenerlo Y un dato curioso que iremos viendo A lo largo de este combate Es que al parecer la armadura de All Might Está basada en sus alumnos Ya que cada una de las cualidades Que vamos a ir viendo poco a poco Representan a un estudiante de la clase 1A En este caso rojo es directamente Kirishima Ya que obviamente es el escudo de All Might De esta manera observamos como a pesar del terrible ataque lanzado contra All Might El escudo logró sobreponerse Por lo que All Might sigue adelante para enfrentar a All for One En este momento vemos una escena que me dio mucha risa Ya que los policías de la estación están muy emocionados Diciendo como demonios sobrevivió a eso La verdad es que se ve como si estuvieran festejando un partido de fútbol Honestamente creo que todos estamos de esta manera Pero bueno en este momento escuchamos que Hércules le dice a All Might La integridad de la armadura Hércules ha caído al 66% No sobrevivirás a otro golpe Pero All Might manteniendo su sonrisa Diste no hay problema Mientras que por otro lado regresando con All for One Observamos que el ataque que lanzó fue tan potente Que incluso su brazo fue destruido Diciendo que ese estilo de pelea de All Might Atacando de forma tan imprudente y sin esquivar No es un estilo de pelea que tendría que usar ahora Ya que el One for All era la única razón por la que podía pelear de esa manera Obviamente All Might lo sabe Pero sabemos que tiene todo fríamente calculado Para enfrentar a un enemigo tan poderoso como All for One Ya que justamente cuando All for One decide lanzarse al ataque en contra de All Might Observamos como algunos cables que estaban colocados en los edificios Comienzan a lanzarse y atrapar a All for One Mientras que All Might llama a este ataque el látigo negro Y posteriormente lo combina con Charge Bolt Es decir una tremenda descarga eléctrica Básicamente combinando los quirks de Deku y del mismísimo Kaminari De esta forma la electricidad rápidamente comienza a afectar a All for One El cual se percata que gracias a esto su regeneración se está deteniendo Por lo que no puede recuperar el brazo perdido De esta manera ahora All Might utiliza otra cualidad llamada enrollarse lo fan Que básicamente estaría haciendo referencia a Zero De esta manera All Might hace gala de su experiencia Diciendo que desde su batalla final contra su maestra Siempre inicia sus peleas con un ataque torpe a distancia Para que después de debilitar a su oponente simplemente le robe su don De esta manera observamos como otra parte de Hércules se acerca hacia All Might Anclándose directamente en su pierna y llamándolo Sugar Man Supongo que directamente hace referencia a este alumno de su clase Pero bueno regresando con All Might Este menciona que la estrategia que usa All for One Solo funciona contra aquellos que tienen un quirk Pero obviamente en este momento All for One está peleando Contra una persona sin quirks Cosa que es una absoluta locura De esta manera regresando a la estación de policía La brava se burla un poco de Tsukawushi Porque le dice, oficial, que había dicho sobre lo que le mostraría a todos Dejando a Tsukawushi completamente sorprendido Por lo que está viendo en este momento Sin entender como todo esto es posible Diciendo yo, que estoy viendo Quien es este hombre que nos ha estado protegiendo Mientras que All Might responde Quería una oportunidad de luchar una última vez Entonces se me ocurrió la idea de este traje Y pedí que se hiciera para mi Me derrotaste una vez en el pasado Y tuve que huir a los Estados Unidos En esa tierra formé un vínculo fiel Haciendo referencia a la mismísima Melissa La cual al parecer fue la encargada de fabricar esta armadura La verdad es que con esto se canoniza directamente La historia de Two Heroes Ya que sabemos que justamente en este momento El objetivo de Dave, el padre de Melissa Era no permitir que All Might cayera De hecho el experimento que realizan en esa película Es precisamente para recuperar a All Might Pero al parecer All Might tuvo otra idea Con la cual podría luchar una última vez Y Melissa lo hizo realidad No estoy seguro si ella sola haya desarrollado la armadura O tal vez su padre también la ayudó desde prisión Aunque en este momento solo se hace referencia a Melissa La verdad es que este aspecto me encantó Ya que anteriormente a pesar de que se nos mostró El guantelete de Deku No se había mencionado directamente a Melissa Pero en este momento si se nos dice Que la armadura de All Might surgió de Estados Unidos Y la verdad es que a mi simplemente me encanta Ya que conociendo la historia de la película Creo que la armadura está completamente justificada Y me sorprende la importancia que tiene esa historia Justamente hablando de las películas Se viene una cuarta película de Boku no Hero Y ya tomando en cuenta lo importante que son para la historia La verdad es que la espero con muchas ganas Mi teoría es que podría ubicarse cerca del Deku Zaynen Ya que justo ahí hay un salto temporal Pero honestamente solo es una suposición Ya veremos de qué trata esa cuarta película Pero bueno una vez dicho esto Ahora sí regresemos con la acción Ya que All Might continúa diciendo Usaré estos regalos que se me han dado Para derrotarte de una vez por todas Usaré esta misma mano para forjar mi propio destino Tsuka Ushikun nos conocemos desde hace años ¿no? Eres mi mejor amigo Entonces deberías saber que nunca voy a una pelea Pensando que perderé Da todo lo que tengas De esta manera mientras All Might dice todo esto Observamos que finalmente logra acercarse a All For One Ahora utilizando la potenciación de su pierna Para golpearlo directamente Al más puro estilo de Deku Con el shoot style Smash De esta manera observamos como All Might comienza a decir Esto se siente mal Sabías que tengo más de 55 años No debería estar golpeando a un joven Pero dentro del pensamiento de All Might Observamos como él dice Has caído víctima del inconmensurable odio Que habías cultivado para poder robar el One For All Aprovecharme de eso es lo que me permite Tener una oportunidad para ganar esta batalla Básicamente lo que All Might nos dice Es que parte de su estrategia para este combate Es aprovechar el odio que All For One Siente hacia él Para así número uno Evitar que este llegue a su destino Es decir con Shigaraki Y por otro lado también aprovechar los descuidos Que este podría tener Ya que al pelear lleno de ira All For One puede equivocarse en múltiples ocasiones Y estas aperturas All Might intentará aprovecharlas Pero bueno regresando con All Might Este comienza a decir Este es nuestro destino Rey demonio El chiste más gracioso que he escuchado Incluso un hombre sin Quirk Te puede enfrentar cara a cara Mientras All Might comienza a burlarse sin control Además de que en este momento All Might piensa una vez más Te mantendré distraído Para impedir que te vayas En ese momento observamos Como All For One comienza a cargar Un ataque extremadamente potente Ya que básicamente Es una gran combinación de Quirks Entre los que se incluyen Extremidades de resorte Estímulo físico Cañón de aire Puñalada de Roblond Bola oscura Y polvo de luz De esta manera al combinar Todos estos Quirks Observamos que la explosión Generada por All For One Es completamente bestial Ya que sin duda alguna Con todos los Quirks Que tiene actualmente All For One Su poder prácticamente No tiene límites De hecho su única debilidad Es el tiempo que le queda Pero bueno Después de la increíble Explosión generada Observamos como All Might sale volando Por el impacto A través de múltiples edificios Hasta que finalmente Se detiene Diciendo Está combinando de forma Aleatoria Varios dones Lo cual es bastante importante Ya que sabemos Que anteriormente All For One Utilizaba sus dones Estratégicamente De la manera más adecuada Pero como dice All Might En este punto All For One Solo está usando sus Quirks Sin ninguna intención Controlada Pero bueno En este momento Se nos revela Que la razón Por la que All Might blindado Ha logrado sobrevivir A este ataque Es una más De sus cualidades Llamada Capa multiusos De defensa automática Dark Shadow Así es como recordaremos Esta armadura Está diseñada Con al parecer Una habilidad De cada uno De sus estudiantes De la clase 1A Pero bueno Mientras esto ocurre All Might Piensa Eso significa Que mis burlas Están funcionando Sigue así Toshinori Alimenta las llamas De su ira Mientras tanto Observamos que Hércules le dice A All Might La capa ha sido dañada Clavícula y muñeca Izquierdas Averiadas A lo que All Might responde Activar máxima asistencia Al movimiento Supongo que es Para que a pesar De que se encuentra Herido o roto Él pueda seguirse Moviendo con máxima libertad Mientras que Antes de que pueda Descansar un poco Observamos que All For One Viene una vez más Hacia él Diciendo Enfrentándome Cara a cara ¿Qué estás pensando? Eres un insignificante Pedazo de basura Pero por alguna razón Ponerse esa bolsa De basura Te ha dado Algo de confianza Eso es todo Tan pronto como La destruya Estás muerto A diferencia De una persona Y su quirk Las herramientas No pueden superar Sus límites De esta manera Observamos que All Might Recuerda justamente La frase Que él le dijo Alguna vez a Deku Es decir Pero ten cuidado Con no depender Tanto de ellas Especialmente Si perder el objeto Te hace sentir Indefenso He visto a muchos Héroes caer Ante esa misma Trampa Es decir Hablando de los objetos De apoyo Ya que como All Might Lo mencionó En aquel momento No puedes depender Exclusivamente De esos objetos Porque si los pierdes Prácticamente Quedarías indefenso Aunque en este momento La situación de All Might Es prácticamente así Ya que Él está dependiendo Exclusivamente De su herramienta De apoyo Para pelear Y sin ellas Sería prácticamente Imposible Que lo lograra Aunque eso sí Se me hace Muy importante Que All Might Sea capaz De reconocer Sus limitaciones De esta manera El propio All Might Dice Mi amigo Vaya que Pensamos lo mismo Mientras Entramos en un flashback En el cual parece Que fue la primera vez Que Toshinori Conoció a su maestra Nana Ya que al parecer Ella se encontraba Derribando algunos criminales Mientras que Toshinori Llegó al lugar Con un tubo Por lo que Nana Le pregunta Joven ¿Acaso planeabas Acabar con ellos Con una tubería? Mirándolo fijamente Y dejando completamente Sorprendido a All Might A pesar de que No se nos muestra La respuesta De All Might Supongo que Podría responder Algo así Yo estaba consciente De que no podía Derrotarlos Pero sabía que Al menos Podría ayudar un poco Para que usted Obtuviera la victoria Y creo que Este mensaje Podría ser parte De lo que All Might Tiene planeado En este momento Hacer todo lo que Este a su alcance Para proteger A los demás De esta manera Ahora regresamos Al combate Donde se nos muestra Que al parecer Las cosas No van muy bien Para All Might Debido a que Este una vez más Logra conectar Un golpe directo Contra All For One En la cabeza Pero en esta ocasión El villano Logra resistir El impacto Sin recibir Prácticamente Ningún daño A lo que All For One Comienza a decir No caí en tu Patético plan ¿Me oyes? Mi victoria Está asegurada Tengo tiempo De sobra Para sacar la basura Observando Como en ese momento All For One Crea una impresionante Explosión Aunque algo Que me llama la atención Es que también Vemos el surgir De un artefacto Que probablemente Sea parte De la armadura De All Might Que no estoy muy seguro Que es lo que va a hacer Pero supongo Que le va a ayudar De alguna manera De esta manera Observamos Que al momento De recibir el impacto All Might All Might Comienza a decir ¿Por qué no dejas De poner excusas? Honestamente Es vergonzoso Comenzamos el episodio Con un flashback Donde se nos muestra A All Might De joven Persiguiendo A Nanashimura Y diciéndole Por favor Acéptame Como discípulo De esta manera Antes de continuar Con el flashback Regresamos A la batalla Actual De All Might Contra All For One Donde como recordaremos All Might Recibió un golpe De lleno Por parte De All For One Pero a pesar De todo Este seguía En el combate De esta manera Observamos Como a partir De Hércules Sale un proyectil Dirigido Directamente Hacia All Might La verdad Es que sin duda Alguna La tecnología Del traje De All Might Es una verdadera Locura Y nos recuerda Mucho a la batalla De Iron Man Contra Hulk Donde viernes Le iba enviando Repuestos A Iron Man Conforme avanzaba El combate Pero bueno Regresando Con la situación Observamos Que este proyectil Va cambiando de forma Conforme se dirige Hacia All Might Tomando forma De una especie De jeringa Y de esta manera Observamos Como All Might Ya sabía Que el proyectil Iba a llegar A su mano Debido a que Simplemente Lo sujeta Y después Lo inyecta Directamente En el abdomen De All For One Revelándonos Que al parecer Lo que hizo Fue inyectar Un super ácido Llamándolo Pinky Y siendo una referencia Directa a Mina Ashido Ya que sabemos Que al parecer La armadura De All Might Está compuesta Con referencias De los quirks De todos Y cada uno De sus alumnos De esta manera Después de inyectar El ácido All Might Le dice a All For One Que a pesar De que este Pueda regenerarse El ácido Va a seguir Corroyéndolo Desde el interior Por lo que Al recibir Este tremendo Ataque All For One Solo puede gritar All Might A lo que All Might Con una sonrisa Dice ¿Quién es la basura Ahora? De esta manera Cambiemos de escenario Regresando a lo que Vimos al principio Del capítulo Es decir A Toshinori Yagi Persiguiendo A Nana Shimura Diciendo Por favor Permíteme ayudarte A lo que Nana Simplemente responde Que no hay Ninguna oportunidad Ya que Toshinori Ni siquiera Tiene un quirk Además de pedirle Que deje de seguirla A pesar de la negativa Toshinori sigue insistiendo Diciendo Te lo ruego A lo que Nana le responde Que toma el tubo Que traía En el capítulo Anterior Y se vaya a proteger A sus seres queridos De esta forma Toshinori responde Seriamente Yo no tengo ninguno Mi familia Fue asesinada Hace mucho tiempo De esta manera Nana Shimura Bastante ruda Le responde También la mía Pero no tengo tiempo De ayudarte En tu venganza De esta manera Toshinori responde No puedo soportarlo más En este mundo Los criminales Son recompensados Por sus acciones Y las víctimas Simplemente incrementan Su furia Siendo esta Una espiral Que conduce A la tragedia A lo que Nana Shimura Bastante sorprendida Por la respuesta Del chico Responde Entonces Que es lo que Quieres hacer A lo que Toshinori dice Yo quiero hacer Del mundo Un lugar En el que Todos puedan Vivir con Una sonrisa Y para eso El mundo Necesita un símbolo Preguntándose Nana Shimura Que se refiere A lo que Toshinori Aclara Un símbolo De paz Mientras Tenemos Una escena Que nos Muestra El estado Actual De la ciudad Donde podemos Observar La gran Destrucción Que estaba Ocurriendo Sin duda Alguna Como sabemos Toshinori Y Nana Shimura Vivieron En una época Muy oscura Dominada Por All for One Ya que Como recordaremos All Might Fue el primero Que fue capaz De derrotar A este villano Y antes De eso Pues básicamente All for One Hacía lo que Quería De esta manera Siguiendo con La conversación Toshinori Dice Eventualmente Ellos van A construir Nuevas casas Y las cosas Regresarán A como estaban Excepto Ellos Ellos No podrán Olvidar Lo que Ha ocurrido Ya que Aquellas Personas Que sufrieron Todo esto Por siempre Vivirán En el miedo Esa oscuridad Va a permanecer En sus corazones Ellos Nunca Podrán Alcanzar La paz A lo que Nana Shimura Después de Escuchar Las palabras Del chico Finalmente Comienza A tomarlo En serio De hecho Creo que En este momento Es cuando Nana Realmente Comienza A pensar Que Toshinori Es el Elegido Para ser El siguiente Portador Del One For All Preguntándole Si esta es La razón Por la que Desea Poder A lo que Toshinori Responde Sonriendo Todos Se encuentran Muy Ocupados Protegiendo A sus Seres Queridos Esa es La razón Por la que Yo tengo Que Hacerlo Yo soy Un Queer Gless Sin Ningún Rol En este Mundo Y bueno Básicamente Esta sería La presentación Del origen De All Might Algo que Sin duda Alguna Me encantó Como se nos Explica All Might No tenía Seres Queridos A quienes Proteger Pero Entendía El problema Que tenía El mundo En la Actualidad E incluso Sabía Que sin Un símbolo De la paz La gente A pesar De todo Seguiría Con Oscuridad En sus Corazones Por lo que Necesitaban A alguien En quien Confiar Es decir Las personas Tenían que Creer Que todo Iba a estar Bien Mientras All Might Estuviera Ahí De esta Manera Un queerless Tuvo la Voluntad Para dar Un paso Al frente Y cambiar El mundo Y claro Que lo ha Logrado Sin duda Alguna El origen De All Might Me parece Sensacional Pero bueno Una vez Que vimos Todo esto Ahora si Regresamos A la batalla Principal De All Might Contra All For One En donde Vemos Algo Extremadamente Interesante Ya que De primera Instancia Se nos Muestra Un vistazo A la Estación Tatooine Donde Directamente All Might Parece Estar Siendo Arrojado Por el Increíble Poder De All For One Pero lo Más Interesante De esta Estación Es que Directamente Es aquella Que vimos En el Primer Capítulo De Boku No Hero Academia Donde Deku Se Encuentra Con Unos Héroes Combatiendo A un Villano Sin duda Alguna Esta Referencia Por parte De Horikoshi Es bastante Importante Dándonos Una especie De señal De que All Might Está Haciendo Su Último Recorrido La verdad Es que Todas Estas Escenas Indican La Muerte De All Might Pero Sin duda Algunas Son Increíbles De esta Manera Después De que All Might Sale Disparado Del Lugar Observamos Que Llega A otro Lugar Bastante Conocido Por Nosotros Y Es La Sotea Donde Deku Le Preguntó Si Es Que Podía Convertirse En Un Héroe Pero Bueno Antes De Continuar Con Esto Observamos Que Tsukahushi Se Encuentra Siguiendo La Situación De All Might Y All For One Percatándose De que All For One Actualmente Se Encuentra Ya Muy Cerca De La Ua Pero Afortunadamente Para Ellos All For One Está Fuera De Control Si Se Ha Desviado Solamente Porque Quiere Acabar Con All Might Así Es A Final De Cuentas El Objetivo De All Might Se Ha Cumplido En Su Totalidad De Esta Manera Regresando Con All Might Escuchamos Como Se Le Informa Todas Las Heridas Que Tiene Hasta El Momento Ya Que Al Parecer Sus Costillas Están Rotas También Tiene La Mayor Parte Del Cuerpo Dañado Y Su Sistema Respiratorio Está Funcionando Mal Sin Duda Algunas Haciendo Daños Extremadamente Graves Pero Eso Si Hay Que Recordar Que All Might Pasó Gran Parte Del Tiempo Con Órganos Internos Destruidos Así Que Tampoco Es La Gran Cosa De Esta Manera Mientras All Might Se Encuentra Al Borde De La Muerte Observamos Que Precisamente Tiene El Flashback De Aquel Encuentro Que Tuvo Con Deku En Esa Sotea Diciendo Que Era Joven Y Estaba Lleno De Sueños Justo Como Deku Recordando Aquel Momento En El Que Deku Se Lanzó Sin Pensar Para Salvar A Su Amigo Bakugo Además De Que También Tiene Un Flashback Del Encuentro Que Tuvo Con Stain El Cual Le Dijo El Hombre Que Nosotros Conocemos Como All Might No Podría Vivir Su De Otra Manera Sin Duda Alguna Hay Que Recordar Que Stain Fue Una Parte Muy Importante Para El Regreso De All Might Y La Verdad Es Que También Me Llama La Tensión Que Stain Aparezca Aquí Ya Que Creo Que El Podría Ser Un Refuerzo Interesante En Este Combate Vamos A ver Si Tiene Alguna Participación Más Adelante Pero Bueno Después De Recuerda Muchísimo A La Segunda Pelea Que Vimos De All Might Contra All For One Cuando Parecía Que All Might Estaba A punto De Ser Derrotado Pero Aún Así All Might Se Se Seguía Levantando De Esta Manera Regresando Con All Might Este Se Percata De Que Al All For One Es Más Joven Diciendo Que Aún No Lo Había Notado Pero El Necesita Mantener A All For One Ocupado Además De Que No Puede Permitir Que El Comience A Pensar De Forma Racional Una Vez Más Ya Que Justo Como Lo Vimos A Pesar De Que Está Muy Cerca De La U All For One Sigue Pensando En Acabar Con All Might Y La Mayor Parte De Esto Es Gracias A Las Provocaciones Que All Might Está Haciendo De Esta Manera Regresando Con El Análisis De All Might Este Menciona Que Para Remover El Ácido Que Inyectó Anteriormente En Su Cuerpo El Ha Sufrido Múltiples Heridas Además De Que También Se Hirió A Si Mismo Utilizando Su Quirk Por Lo Mientras All For One Viene Hacia Él Y Aunque Todo Pareciera Perdido Observamos Que All Might Continúa Riendo Teniendo Una Serie Increíble De Flashbacks Sobre All Might Además De Que Algo Que Debo Reconocer Es Que Esta Viñeta Me Recuerda Mucho Al Joker Ese Estilo De Reírse A Carcajadas Es Muy Joker Y Sin Duda Alguna Algo Que Llama La Tensión De Esta De La Sonrisa All Might Sigue Pensando Y Analizando Todo Ya Que Como Hemos Mencionado Su Inteligencia Y Estrategia Es Lo Único Que Lo Mantiene Con Vida Por Lo Que Finalmente All Might Dice Hércules Envía A Los Todos Obviamente Diciendo Que Envíe Todos Los Refuerzos Que Tiene En Su Arsenal Por Lo Que A Partir De Aquí Comienza Ahora Si La Se Siente Poder Ayudar A Todos Mientras Observamos Algo Bastante Interesante Y Es Que Uno De Sus Ojos Comienza A Aclararse La Verdad Es Que No Tengo Muy Claro Que Podrá Significar Todo Esto Pero En Un Comentario De Horikoshi Este Respondió Que La Razón Por La Que All Might Tenía Los Ojos Negros Era Porque En Este Momento Era Una Sombra De Lo Que Fue Es Decir No Se Encontraba En Plenitud Pero Al Parecer El Hecho De Que Sus Ojos Se Aclaren Una Vez Más Nos Quiere Decir Que El All Might Que Todos Conocimos Ha Regresado Aquel Que Siente Placer Por El Simple Hecho De Ayudar A Los Demás Aquel Que Estaba Dispuesto A Darlo Todo Por Cumplir Su Objetivo A Mi Mientras Observamos Como Las Partes Lanzadas Por Hércules Comienzan A Ensamblarse En Su Armadura De Esta Manera Finalmente Vemos La Nueva Forma De All Might Que Es Una Completa Locura Ya Que Observamos Que Tiene Tentáculos En La Espalda Los Cuales Muy Probablemente Hacen Referencia A Shoeji También Tiene Una Enorme Cola Que Podría Ser La A Tailman Observamos También Que En El Capítulo Anterior Vimos Una Referencia Tokoyami Además También Parece Ser Que Tiene Cañones En Sus Brazos Por Lo Que Muy Probablemente Estos Servirán Para Replicar El Quirk De Bakugo Además De Que También Podrían Ser Para Replicar Los De Todoroki Y Bueno Creo Que Probablemente Haya Más Artefactos Que No Podemos Ver A Simple Vista Ya Que Precisamente En Un Inicio All Might Menciona El Quirk De Euravity Y De Ingenium Debido A Que Con Esto Al Parecer Va A Maximizar Su Velocidad De Esta Manera All Might Totalmente Listo Dice Nosotros Podemos Ganar Estando Preparado Totalmente Para Continuar Con El Combate Pero En Ese Momento Tenemos Una Escena Bastante Interesante Ya Que Al Parecer El Vestigio De All Might Dentro Del De Toshinori Ha Sido Uno De Los Grandes Misterios Del One For All Y Sin Duda Alguna Cualquier Cosa Podría Ocurrir En Cualquier Momento Ya Que Sabemos Que Toshinori Tiene Una Enorme Conexión Con El One For All Así Que Si En Algún Momento Observamos Que All Might Recupera Su Forma Yo Estaré Bastante Conforme Pero Honestamente No Estoy Completamente Seguro Además De Que Su Esencia Lo Detectó En One For All También Deku Pudo Hacerlo Por Lo Que Al Parecer En Este Punto Deku Está Consciente De Que All Might Se Encuentra Cerca De Ese Lugar Y De Igual Forma Observamos También Los Rostros De All For One Y Deku Que Se Encuentran Peleando Mientras All Might Al Parecer También Pudo Detectar A All Might Toma Una Decisión Bastante Inteligente Diciendo Que Los Artefactos Que Tiene Actualmente Le Sirven Para Moverse Mucho Más Rápido Y Con Más Libertad Además De Mencionar Que All For One Debe Estar Cansado De Que La Batalla Sea Un Solo Lado Es Por Eso Que All For One Va Querer Conectar Ataques Por Lo Que En Este Momento La Mejor Estrategia Para All Might Es Evadirlo Lo Más Posible Ya Que All Might Está Muy Consciente Que En Terminos De Poder Bruto All For One Es Superior De Esta Manera Finalmente Vemos Que A Lo Que Se Refería Para Moverse Con Más Libertad Es A Una Fusión De Los Tentáculos De Shoeji Con Las Ventosas De Froppy Ya Que Gracias A Los Tentáculos No Es Tan Sencillo De Cualquier Manera También Se Nos Muestra Que Dentro De Sus Nuevos Artefactos En Su Mano Izquierda Tiene El Cañón De Shoto Además De Que También Tiene Una Cola La Cual Hace Referencia A Tailman Pero Todavía No Sabemos Cual Es Su Aplicación De Esta Manera All Might Está Consciente Que En Este Momento Su Situación Es Ser La Presa Por Lo Que Intenta Ocultarse De All For One De Cualquier Manera No Rechaza El Ataque Ya Que Está Consciente Que La Debilidad De All For One En Este Momento Es Causarle Daño Sabiendo Que Entre Más Daño Reciba All For One Perderá Más Tiempo Del Rebobinado Por Lo Que A Final De Cuentas Llega A De Que De La Mayor Cantidad De Energía Posible Para Después Atacar De Un Solo Golpe Diciendo Cuento Contigo Anima Básicamente Siendo Estos Cuervos Los Cuales Están Haciendo Referencia A Koda Pero Bueno Una Vez Enviado Los Cuervos All Might Continúa La Misma Situación Observando Como Finalmente All For One Lo Ha Encontrado Reclamándole A All Might Ya Que Dice Que Después De La Sonrisa Que Estaba Haciendo En El Capítulo Anterior Ahora Se Pone A Escapar Sorprendiendo Completamente A All Might El Cual Se Percata De Que Finalmente All For One Lo Encontró De Esta Manera All For One Con Una Sonrisa Dice Yo Sé Lo De Esta Manera Observamos Como All Might A Pesar De Los Múltiples Ataques Logra Sobreponerse Para Escapar Rápidamente De Los Edificios Diciendo Que Ahora Tiene Que Ir Hacia Arriba Lamentablemente Una Vez Que Sale De Los Edificios Se Encuentra Con Otra Menaza Lo Cual Le Es Dos Enormes Cabezas Gigantes A Lo Que All For Diciendo Que Es Mi Padecer Esto Está Demonstrando Que All For One Está Desperdiciando Sus Quirks Sin Contemplaciones Y Obviamente Tarde o Temprano Esto Le Va A Costar Muy Caro De Cualquier Manera Por El Momento Observamos Como Estas Cabezas Gigantes Comienzan A Devorar Edificios Sin Detenerse A Pesar De Que All Might Trató De Ocultarse Entre Los Edificios Esto Es Inútil Por Solo Eres Un Anciano Inútil Que Usa Los Quirks De Esos Niños Para Mantener Su Apariencia De Verdad Piensas Que Ellos Podrán Protegerte Y En Ese Momento Observamos Como Los Ataques De All For One Destrozan Algunos De Los Tentáculos De All Might A Lo Que All For One Continúa Con Sus Burlas Diciendo Ahora Esta Pela Está Siendo Grabada Estás Bien Con Eso Todos Te Están Viendo Ellos Van A Presenciar Como El Símbolo De La Paz Cae En Total Desgracia De Esta Manera Observamos Como All For One Toma Completamente Por Sorpresa All Might Ya Que Mientras All Might Estaba Intentando Evadir El Quirk De All For One Este Aparece Desde Una Pared De Un Edificio Diciendo Tu Luz Se Ha Caído Y Conectando Un Golpe Con Extrema Potencia All Might El Cual Es Completamente Devastador Y Pareciera Que Iba A Partir Por La Mid A All Might Afortunadamente Parece Ser Que Esta Armadura Es Muy Resistente Si No En Este Momento All Might Ya No Estaría Con Vida De Cualquier Manera El Daño Causado En All Might Parece Ser Devastador Ya Que Suelta Mucha Sangre De Su Boca En Ese Momento Pasamos A Una Escena Bastante Interesante Donde Recordaremos Observamos A All Might Por Última Vez El Cual Estaba Manteniendo Las Brasas Del One For All Este Escenario Nevado Lo Vimos En La Última Pelea Que Tuvo Con All For One Lamentablemente En Este Momento Sabemos Que Ya No Hay Brasas Que Para Sujetar A All For One Y Después Le Mete El Cañón De Shoto En La Boca All For One Para Dispararle De Lleno Causando Un Daño Tremendo Para Después Decir Tu De Verdad No Lo Entiendes Las Personas Siempre Son Brillantes Incluso Si Mi Luz Se Acaba Alguien Más Va A Tomar Mi Lugar Y Va A Seguir Brillando De Esta Manera Mientras Vemos Esta Frase Observamos Que En El Cielo Una Enorme Luz Comienza A Surgir A Lo Que All Might Dice Ellos Iluminarán La Oscuridad Pero No Puede Terminar Su Frase Porque Antes De Eso Cambiamos De Escenario Dirigiéndonos Al Campo De Batalla De Aoyama Donde Vemos Un Escenario Desgarrador Debido A Que Al Parecer Todos Los Héroes Justificado Por Un Grupo De Flores Mientras Que También Vemos A Los Otros Héroes Que Están En Una Condición Similar Ya Que Las Flores Los Han Atravesado E Incluso Algunas Flores Crecen De Su Cuerpo Pero Parece Ser Que Aoyama Sigue Emitiendo Luz De Esta Manera Finalmente Se Nos Pone En Contexto Diciendo Que A 300 Metros Al Noroeste De Donde Campo De Batalla De Fat Gon Y Que A Ellos Les Encargaron De Tener A Todos Los Villanos Los Cuales No Estaban Muy Bien Establecidos O No Tenían Un Lugar Claro Donde Enviarlos Pero Vemos Que Lamentablemente Esto No Salió Bien Ya Que Prácticamente Todos Los Héroes Habían Caído A Excepción De Uno Aunque Nuestamente No Se Si Se A Oyama Ya Que En Este Punto Parece Ser Que Oyama También Fue Capturado A Mi Parecer Ese Único Héroe Que No Fue Atrapado Es Alguien Que Veremos Más Adelante O Bueno Tal Vez No La Veamos Pero Bueno Regresando Con La Situación Observamos Como Se Nos Muestra Oyama Que Como Dije Le Están Creciendo Flores Del Rostro A Lo Que Ahora Si El Flores Están Creciendo Dentro De Mi Por Lo Que Mi Quirk De Absorción De Grasa Simplemente No Funciona Diciendo Te Lo Dejo A Tía Oyama La Verdad Es Que Sin Duda Me Habría Gustado Ver Una Participación Más Importante De Fat Gum En Este Campo De Batalla Pero Lamentablemente Creo Que No Había Tiempo Para Eso La Verdad Es Que Supongo Que Fat Esperanza De Esta Manera Finalmente Vemos La Caída Del Héroe Observando Como Fat Gum Se Convierte En Una Flor Gigante A Lo Que Kunieda Se Sorprende Ya Que Dice Que Nunca Había Visto Una Flor Tan Grande De Esta Manera Kunieda Explica Que Una vez Que Su Flor Crece Esta Comienza A arrojar Polen Creando Una Reacción En Cadena Y Sus Raíces Son Como Una Extensión De Su Cuerpo Observando Como En Este Momento Parece Que Kunieda Tiene Un Ejército De Flores La Verdad Es Que El Quirk De Kunieda Está Completamente Roto A Mi Parecer Es De Los Villanos Que Tienes Que Acabar Muy Rápidamente O Si No La Cosa Se Complica Rotundamente Lamentablemente En Esta Ocasión Parece Que Al Desconocer El Quirk De Kunieda Las Cosas Se Les Complicaron De Esta Manera Observamos Que Kunieda Ya Con El Poder Absoluto De La Situación Utiliza A Una De Sus Flores Para Quitarle Su Cinturón A Oyama Diciendo No Dejaré Que Escapes Maldito Traidor Sin Este Cinturón Tu Láser Es Completamente Inútil Tu Fuiste Débil Desde El Inicio Mientras Que Yo Me Fui Haciendo Más Y Más Fuerte Conforme Mis Flores Crecían De Esta Forma Burlándose De Aoyama Diciendo Que Fue Controlado Como Una Marioneta Por Un Quirk Inútil Diciendo Que Si Tuviera Que Elegir Una Palabra Para Definir La Vida De Aoyamas Sería Lamentable La Verdad Es Que Estas Burlas Para Aoyama Son Completamente Brutales Aunque Observamos Que De Esta Manera Después De Escuchar Estas Palabras Observamos El Momento En El Que Sus Padres Le Regalaron El Cinturón Aoyama Y La Enorme Felicidad Que Este Sintió Ya Que Gracias A Esto Fue Que Se Pudo Convertir En Un Héroe De Esta Manera Ante Las Burlas De Aoyama Responde Exactamente Por Eso Yo Dije Merci Al Principio Recordando Como Al Al Principio De Este Combate Aoyama Dijo Esa Palabra Agradeciéndole De Alguna Manera Kunieda De Esta Manera Aoyama Menciona Que Debido A Que Él Lo Llamó Traidor Este Le Permitió No Olvidar Su Situación Y Hacer Que Cada Vez Estuviera Más Determinado Para Tratar De Brillar Tal Como Sus Compañeros Lo Hacen De Esta Manera O Comienza A Gritar Yo Quiero Brillar Incluso Más Brillantemente Que Antes Mientras Sigue Lanzando Ataques Con Total Desesperación En Múltiples Direcciones De Esta Manera Observamos Que Kunieda Puede Bloquear Los Ataques De Aoyama Con Sus Flores Diciendo Que Ni Siquiera Puede Ver A Donde Está Dirigiendo Los Ataques Y Justamente Esa Era La Clave Ni Siquiera Puede Ver A Alguien Que No Puede Ver Revelándonos En Este Momento Que Aparece Hagakure A Las Espaldas De Kunieda La Cual Utiliza La Habilidad Que Ya Nos Había Demostrado La Cual Es Reflexión Para Reflejar Los Ataques De Aoyama Mientras Vemos Esto También Se Nos Muestra A All Más El Cual Dice Con Una Sonrisa Ellos Iluminarán La Oscuridad Y Se Mantendrán Brillando Permitiendo Que Mi Luz Se Encienda Una Vez Más En Ese Momento Vemos El Mismo Escenario Nevado Donde All Might Había Perdido El One For All Pero Ahora Comenzando A Ser Rodeado Por Luces Siendo Esta La Representación De Que A pesar De Que Perdió El One For All El Todavía Tenía Múltiples Opciones Para Seguir Adelante Siendo Lo Que Será El Ataque De All Might Al Final De Cualquier Manera Antes De Regresar Con All Might Definitivamente Tenemos Que Ver Como Termina Todo Esto Ya Que Hagakure La Chica Invisible Había Aparecido Para Reflejar El Poder De Oyama Diciendo Yo Había Estado Esperando Por Ti Héroe Refracción De Láser Y Utilizando Todo El Poder De Oyama Para Reflejar El Poder A La Espalda De Kunieda Derrotándolo De Manera Definitiva Aunque Lamentablemente Pareciera Que El Ataque De Hagakure Fue Tan Potente Que También Dañó Oyama Pero Supongo Que Este No Tiene Problema En Aguantar Y Bueno La Verdad Es Que Parece Ser Que Con Esto Definitivamente Se Ha Derrotado A Kunieda Algo Importante Recordar Es Que Estos Villanos A Pesar De Que Tienen Mucho Poder Básicamente Siguen Siendo Personas Por Lo Que Un Ataque Contundente Es Capaz De Derribarlos Por Otro Lado Me Surge La Pregunta De Que Es Lo Que Pasará Con Los Héroes Que Fueron Transformados En Flores Aunque Mi deducción Más Lógica Es Que Estos Van A Normalidad Al Menos Creo Que Sería El Escenario Más Sencillo Dudo Mucho Que Se Le De Una Muerte A Fat Gump De Ese Estilo La Verdad Es Que No Me Parecería Muy Lógico Pero Bueno Ahora Si Regresando Con La Situación Observamos A All Might El Dice Será Mejor Que Recuerdes Este Nombre Yo No Puedo Dejar De Brillar Siendo Una Frase Dicha Directamente Por Aoyama Cuando Lanza Su Ataque Más Potente Por Lo Que Básicamente Al Hablar De Ese Quirk Anteriormente Obviamente Estaba Hablando Del Quirk De Aoyama De Esta Forma Pareciera Que All For One Recibió Un Golpe Directo De Extrema Potencia Por Lo Que Sin Duda Su Rebobinado Va A Seguir Aumentando Mostrándonos De Primera Instancia El Escenario De Aoyama Donde Como Recordaremos Gracias Al Combo De Aoyama Y Hagakure Pudieron Derrotar A Kun Y Eda Un Enemigo Que Parecía Bastante Poderoso De Esta Manera Comenzamos El Episodio Con Aoyama Reaccionando Bastante Sorprendido Por La Situación Diciendo Hagakure Observando Como Hagakure Se Encuentra Sobre Kun Eda Al Cual Acaba De Derrotar De Esta Manera Observamos Que Hagakure Poco A Poco Comienza A Darse Cuenta De La Situación Y De Que Realmente Es Visible Obviamente Para Ella Fue Difícil Darse Cuenta Ya Que Está Muy Acostumbrada Que Nadie Pueda Verla Pero Obviamente Después De Aoyama Le Hablo Esta Poco A Poco Comienza A Reflexionar Hasta Que Finalmente Se Da Cuenta De La Situación Y De Que Aoyama Puede Verla Por Lo Que Poniéndose Bastante Nerviosa Le Grita Aoyama Que Deje De Mirarla En Una Escena Que Es 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 Que Hay Que Reconocer Que Hagakure Es Bellisima De Los Mejores Diseños De Waifus Por Parte De Horikoshi Pero Que Vemos Como Aoyama Cierra Los Ojos Y Voltea Diciendo Que Está Tan Cansado Que Ni Siquiera Sabe Cómo Reaccionar A La Situación De Esta Manera Volviendo Con Hagakure Esta Se Pregunta Que Es Lo Que Está Pasando Mencionando Que Nunca Le Había Pasado Algo Como Esto Pero Posteriormente Recuerda Que Si Una Vez Esto Ya Ocurrió Y Fue Precisamente Cuando Reflejó Los Rayos De Aoyama En Ese Momento Pudo Ser Visible Al Menos Por Un Momento De Esta Manera Se Percata Que Tal Vez Debido A Que Se En Mucho Peligro Y Se Excedió Su Invisibilidad Actualmente Está Fallando Ya Que Vemos Que A Pesar De Que Hagakure Si Es Visible Sigue Teniendo Rasgos De Invisibilidad Y Bueno La Posibilidad De Que En Un Futuro Hagakure Pueda Controlar Esta Situación Es Decir Que Puede Hacerse Visible Para Que El Resto De Sus Compañeros También Puedan Verla El Unico Problema Es Que Si Esto Sucede Ella Necesitaría Un Traje De Heroina Aunque La Solución Podría Ser Algo Similar A Lo Con Mirio Es Decir Que Le Hagan Un Traje De Su Invisibilidad Sin duda Alguna Esta Sería Una Opción Bastante Interesante Y Me Encantaría Que El Resto De Sus Compañeros Llegaran A Observar A Hagakure Pero Bueno Regresando Al Capítulo Observamos Como Hagakure Se Percata De Que El Quirk De Aoyama Se Ha Vuelto Mucho Más Fuerte A Lo Que Aoyama Menciona Que Actualmente Tienen Que En Quemar Esas Plantas Para Salvar A Todos Ya Que Al Parecer A Pesar De Que Kunieda Ha Sido Derrotado Las Plantas Funcionan Con La Grasa De Las Personas Por Lo Que De Cualquier Manera Estas Plantas Siguen Alimentándose De Los Héroes A Lo Que Aoyama Le Pide Hagakure Que Siga Reflejando Su Rayo Para Que Así Puedan Quemar Todas Las Plantas Que Hay En Todo De Si Y Es Que Hay Recordar Que Aoyama Sigue Siendo El Traidor Y Probablemente Pase Tiempo En La Cárcel Ya Que Simplemente Le Dieron Esta Oportunidad Para Reivindicarse Pero Sigue Siendo Un Criminal Pero Honestamente Después De Lo Han Apoyado En Esta Guerra Final Por Lo Que Sin Lugar A Dudas Creo Que Habrá Muchos Perdones Para Algunos De Ellos Incluso En Este Mismo Capítulo Al Final Veremos La Llegada De Uno De Los Criminales Más Grandes Que Hay En Boku No Hero Academia Pero Les Está Ayudando Por Lo Que No Estoy Seguro De Cual De All Might Contra All For One Recordaremos Utilizando El Quirk De Aoyama Realizó Un Rayo Gigante Para Causar El Mayor Daño Posible A All For One De Esta Manera Observamos Como El Auto De All Might Que Está Lanzando El Rayo Dice Que El Motor Se Está Sobrecalentando Además De Que También La Batería Se Está Agotando Pero All Might Simplemente Grita No Dejes De Disparar Observando Como El Rayo Continúa Atacando Directamente Al Mismísimo All For One Mientras Que All Might Se Encuentra Apenas Afuera Del Impacto Del Rayo Diciendo Que Se Inspiró En Este Ataque Directamente De La Batalla De Star And Stripes Aunque Menciona Que Él No Puede Solidificar Los Rayos Como Ella Lo Hizo De Cualquier Manera Él Está Haciendo Todo Lo Posible Por Derrotar A Su Adversario Y Bueno Esto Me Encantó Ya Que Demás De Las Referencias Que Hemos Tenido Hacia Sus Al Al También Menciona Que Se Inspiró En La Batalla De Star And Stripes Sin Duda Alguna Un Momento Realmente Increíble Pero Bueno Después De Pero Bueno En Este Momento Pasamos A La Explicación De Cómo All Might Fue Capaz De Escapar De All For One Para Que Posteriormente El Rayo Lo Impactara Únicamente A Él Y All Might Pudiera Evadirlo Diciendo Que Para Esto Tuvo Que Sacrificar A Tentacul Observando Cómo Lanzó Su Tentáculo Para Que Sujetar A All For One Y De Esta Manera También Dice Que La Resina Óptica Que Tiene En Su Armadura Siendo La Representación De La Chica Invisible Hace Que Sea Mucho Más Resistente Al Calor Y Es Por Eso Que Pudo Soportar Toda Esta Situación Además Nos Relata Que En El Golpe Que All For One Contactó En El Capítulo Anterior El Cual Pareció Que Prácticamente Iba A Partir Por Completamente Destruidas Además De Que Sonriendo Dice Que La Razón Por La Que All For One No Lo Golpeó En La Cabeza Es Muy Probablemente Porque Quería Verlo Sufrir Diciendo Que Gracias A Eso Que Él Todavía Se Con Vida Diciéndole A All For One Que Es Un Grandísimo Tonto De Esta Manera A pesar De Que Todo Parecía Ir Saliendo Muy Bien Para All En All Might Causándole Aún Más Daño Del Que Ya De Por Si Tenía Demostrando Que All For One Está A Punto De Liberarse En Este Momento Observamos Algo Bastante Interesante Ya Que All Might Menciona Transformación De Armadura Creative Observando Que Una De Te Más Fuerte Que Esto Así Que Por Favor Desaparece Para Después Utilizar Las Esferas De Grave Use El Quirk De Mineta Para Sujetar Las Manos De All For One Y Hacer Que Este Siga Recibiendo El Rayo Por El Mayor Tiempo Posible De Esta Manera All Might Sigue Sonriendo Aunque Dice Que Puede Soportar Este Dolor Gracias A La Euforia Que All For One Contra All Might Está Siendo Transmitida A Nivel Mundial Dirigiéndonos Directamente Con Una Anciana Y Un Niño Los Cuales Están Observando Esta Batalla Por Televisión A Lo Que El Niño Le Pregunta A La Abuela Quien Es Ese Tipo Flaco Pero La Abuela Responde Que No Lo Sabe Ya Que Ella No Sabe Mucho Acerca De Los Héroes Ante Esto El Niño Pregunta Una Vez Más Que Es Lo Que Pasa Si El Gana O Si El Pierde Pero La Abuela Le Responde Que Debido A Que Ellos Son De Un País Lejano El Resultado No Los Va A A Lo Mínimo A Lo Que El Niño Bastante Serio Responde Entiendo Pero Observando Muy Fijamente Lo Lo Que Está O En El Derrota De All Might Si Podría Ser Importante Para El Mundo Ya Que Si Japón Cae Es Posible Que El Resto De Países Del Mundo También Caigan Ante All For One Y Shigaraki Por Lo Que Técnicamente A Pesar De Que Sean De Un País Lejano Si Sería Importante Para Ellos Aunque Obviamente La Abuela Tal No Lo Sepa O No Quiere Preocupar Al Niño De Cualquier Manera Este Efecto De Inspiración Que Está Dando All Might A Todos En El Mundo Se Me Hace Impresionante Por Lo Que Sin Duda Alguna Creo Que Su Posible Muerte Podría Ser Realmente Importante En Esta Situación Incluso Yo Llegué A Mencionar Tal Vez Que La Hazaña De All Might En Estas Condiciones Cree Una Nueva Era De Niños Que Quieren Convertirse En Héroe Al Igual Que All Might Sin Nuda Alguna Este Sería Un Legado Realmente Impresionante Pero Bueno Ahora Si Una Vez Que Vimos Esta Escena Regresamos Al Campo De Batalla Donde Observamos Que Hércules Finalmente Colapsa Ya Que Como Vimos Anteriormente Se Estaba Sobre Calentando Y A Final De Cuentas Llego A Su Límite Por Lo Que All Might Solo Puede Ver Como El Rayo Que Estaba Deteniendo A All For One Desaparece Mostrándose Bastante Preocupado A Lo Que Observamos Como All For One Surge Finalmente Diciendo Yo Te Dije Que Las Herramientas No Pueden Superar Sus Límites Observando Como All For One Luce Mucho Más Joven Y También Ejerciendo Un Brillo Tremendo A Lo Que All Might Reacciona Ante Esto Y Se Pregunta Por Que All For One Está Brillando Además De Llamarlo Rugrat De Esta Manera Ante La Situación All For One Le Dice A All Might Se Supone Que Tendrías Que Estar Sonriendo Querido Amigo De Esta Manera Observando Como Una Especie De Brazos Surge De La Espalda De All For One Más Fuerte Que Tiene Observamos Que De Repente All For One Queda Completamente Paralizado Diciendo Que No Puede Moverse Observando En Este Momento La Épica Aparición Del Mismísimo Stain El Cual Dice Todos Sangramos La Misma Sangre Roja Mientras Que Tenemos Un Pequeño Flashback Del Primer Encuentro Entre All Might Y Stain A Lo Que Stain Le Preguntó A All Might Ha Regresado E Incluso Sin Quirk El Ha Estado Peleando Con Todo Lo Que Tiene Por Lo Que Stain Corresponde A Esta Determinación Por Parte De All Might E Intenta Apoyarlo En Su Batalla De Esta Manera Al Ver La Parálisis All Might No Pierde Ni Un Minuto Utilizando Sus Propulsores Para Moverse Muy Rápidamente Hacia All For One Y Recuperar La Sonrisa Que Había Perdido De Esta Manera Vemos Una Viñeta Final Que Simplemente Perfección En Donde Se Observa La Sonrisa De All Might Posteriormente Como Stain Obtuvo La Sangre De All For One Al Parecer De Uno De Los Escombros Diciendo Derribalo All Might Terminando Este Capítulo Con La Frase De Stain Está Aquí Primero Que Nada Stain Dice Esa Lluvia Y El Viento Aún Hay Algo De Sangre Será De All Might O All For One Cuando Huelo Sangre Fresca Esta Nariz Mutilada Me Dice A Quien Le Pertenece Y La Verdad Es Que No Me Acordaba De Esto Pero Es Verdad Stain No Tiene Nariz Y Aún Así Pudo Oler La Sangre De All Might Sin Duda Alguna Este Es Un Verdadero Fanático Ya Que Rápidamente Se Dio Cuenta De Que Esta Sangre No Era De All Might Por Lo Que Por Conclusión Tendría Que Ser Del Mismísimo All For One Y Bueno Con Esta Explicación Ahora Tenemos Contexto Con Respecto A Su Entrada De Esta Forma Una Vez Que Stain Entra Al Campo De Batalla Dice All Might Lo Entiendes Verdad La Razón Por La Que Te He Entregado Mi Alma Un Héroe Puede Tomar Ese Título Siempre Y Cuando Su Alma Arda En Servicio De Otros Pero Digamos Que Un Dios Ha Caído Postrado Sobre La Tierra Deberían Poder Arrastrarse Por Sus Vidas A Lo Que All Might Responde Ya Lo Entiendo Stain Recordando La Frase Que Le Dijo Stain Al Final De Su Primer Encuentro Donde Decía Entonces Ven Por La Vida De Stain El Hombre Que Mató A 40 Héroes Es Decir Stain Que Reconoció A All Might Como El Único Héroe Verdadero A Pesar De Su Caída A Tierra Le Quería Dar Una Oportunidad De Regresar Y Es Por Eso Que Stain Incentivó A All Might Para Que Una Vez Más Regresar Lamentablemente A pesar De Que Todo Parecía Resuelto Y Stain Se Iba A Cargar A All For One Esto Claramente No Será Tan Sencillo Ya Que All For One Utiliza Su Quirk De Activación Forzada Además De Un Nuevo Quirk Que No Se Había Mostrado Llamado Flebotomía Con El Cual Toda La Sangre Del Cuerpo De All For One Comienza A Salir Al Exterior De Esta Manera Tanto All Might Como Stain Están Completamente Sorprendidos De Lo Que Está Haciendo All For One A Lo Que Observamos Una Escena Brutal De Este Diciendo A Kaguro Sabía Que Planeabas Algo Por Lo Que Preparé Algunas Cosas Por Si Aparecías Desde Ese Día En Tartarus Fuiste El Único Que Rechazó Mi Ayuda Y Se Fue Stain Tomar Su Sangre Una Vez Más Por Lo Que Dice Y Que Esto Sigue Siendo Tu Sangre A Lo Que All For One Responde Eres Tonto Modificación De Antígeno Reescribí La Composición De Mi Sangre No Dejar Evidencias Es La Clave Para Gobernar En Las Sombras Sabías De Esta Manera Se Nos Muestra Que All For One Tenía Un Quirk Adicional Que Alguien Rastreara A All For One Sin duda Alguna En Este Momento Se Resalta Una Vez Más Ese All For One Estratega Ya Que Para Mi Esto Tiene Todo El Sentido Del Mundo Es decir All For One Estaba Consciente Que Stain Lo Atacaría Tarde O Temprano Por Lo Que Preparó Una Contramedida Para Su Quirk Además De Que Como Nos Explica Desde Es Un Villano Realmente Inteligente De Esta Forma Ahora Si Observamos El Contra Ataque De All For One En Contra De Stain Diciéndole Incluso Perder Toda Esa Sangre Me Ayudó A Refrescarme De Esta Forma Stain Recibe El Impacto Directo Del De All For One Mientras All Might Intenta Acercarse Gritando Su Nombre Lamentablemente En Ese Momento Observamos Que All For One Utiliza Su Increíble Fuerza Para Lanzar A Stain Con Varios Edificios De Distancia Lo Cual Sin Duda Alguna Le Causa Un Enorme Daño Además De Que En Ese Mismo Momento Observamos Como All For One Vuela A Máxima Velocidad Para Seguir Stain Así Es Por Primera Vez En El Combate Ha Dejado De All Might El Cual A Pesar De Que Intenta Seguir La Situación Es Prácticamente Imposible Para Él Simplemente Gritando Stain No De Esta Manera Observamos Que Stain Ha Caído En Una Especie De Tienda De Videojuegos Sobre Un Edificio A Lo Que All For One Dice Ahora Permíteme Robar Tu Don Coágulo De Sangre Mientras Que All Might Hace Todo Lo Posible Por Llegar A La Situación Pero Como Dije La Velocidad De All For One Está A Otro Nivel Y All Might No Tiene La Más Mínima Oportunidad De Hacer Algo De Esta Manera Mientras Stain Se En En El Suelo Totalmente Derribado All For One Dice Ahora Que Lo Pienso Fuiste Crucial Para El Crecimiento De Tomura Y La Liga Pero Ahí Es Donde Terminó Tu Papel Preparándose Para Darle El Golpe Final Mientras All Might Solo Puede Observar El Escenario De Esta Manera Totalmente Debil Y Casi Moribundo Stain Dice Te Equivocas Todo Es Parte De Un Proceso Mucho Más Grande Señor Rey Demonio Dirigiéndose De Esta Manera All Might Y Diciendo Nunca Me Gradué De La Preparatoria Tu Fuiste Quien Me Enseñó Lo Que Significa Ser Un Héroe Gana Esto Y Sigue Viviendo Levantando Las Manos En Forma De Oración Preparado Para Morir Y Sintiéndose Satisfecho Por Haber Hecho Todo Lo Que Estaba En Sus Manos Para Apoyar A Su Más Grande Héroe De Esta Manera Antes De Que Stain Pueda Terminar Su Frase Observamos Como All For One Le De Esta Manera All For One Sigue Totalmente Consciente De Lo Que Está Pasando Ya Que Simplemente Gira Su Visión Para Ahora Dirigirse A All Might Apuntando Un Rayo Extremadamente Poderoso En Su Contra Y Con Una Sonrisa En El Rostro Además De Ver Como Su Otro Brazo Está Lleno De La Sangre De Stain Sin Duda Alguna En Este Momento All For One Decía Que Había Sido Destruido Todavía Sigue Protegiendo A All Might En Sus Últimas Circunstancias De Esta Manera All Might Dice Hércules Pensé Que Te Habían Destruido A Lo Que Hércules Responde Este Es Mi Último Escudo La Verdad Es Que Este Auto Es Simplemente Genial Y Decía All For One Que No Superaba Sus Límites Pero Aquí Demuestra Que Si One Que Simplemente Logra Detener Un Poco El Poder Ya Que De Cualquier Forma El Ataque De All For One También Impacta Directamente En All Might De Esta Manera Observamos A All Might Completamente Derribado Mientras Escucha La Frase Toshinori Da Lo Mejor De Ti Toshinori Aún No Se Ha Terminado Sigue Luchando Toshinori Observando Que Es La Mismísima Nana Hashimura Quien Está Impulsando A All Might A Seguir Peleando Lo Cual Sin Duda Es Una Verdadera Locura Ya Que All Might Se Encuentra Completamente Derrotado Y Ya Ha Perdido Prácticamente Todas Sus Armas De Esta Manera Se Nos Muestra Que All Might Sigue Relativamente Consciente Diciendo Maestra Es Solo Una Alucinación Soy Yo Tratando De Animarme A Mismo A Lo Que Vemos En Ese Momento Que Aparece El Mismísimo Sir Night Eye Diciendo Tus Objetos De Apoyo Y Tus Piernas Se Han Hido Ya No Puedes Pelear De Esta Manera A Pesar De La Terrible Situación Que Atraviesa All Might En Este Momento Pero Aún No Estoy Muerto Así Que Ven Aquí Mostrándonos Uno De Los Paneles Más Brutales Y Tremendos Que Hemos Visto De All Might Ya Que Incluso Arrastrándose El Sigue Manteniendo Su Sonrisa Y Retando A All For One De Hecho Creo Que También Ha Perdido Uno De Sus Brazos Sin duda Alguna All Might Está Completamente Destrozado En Este Momento De Esta Manera Finalmente Cerramos El Capítulo Con Un Escenario Que Es Terrible Ya Que All For One Se Encuentra Frente Al Escenario De La U Cayendo Además De También Obviamente Poder Ver Al Mismísimo All Might Que Se Encuentra En El Suelo Mientras Se Nos Dice All For One Se Acerca Shigaraki Está En Rango De Usar Su Teletransportación La Desesperación Se Apodera Se Nos Muestra El Resultado De Varios Escenarios Desde La Sala De Control Diciéndonos El Estado Actual De Los Diferentes Campos De Batalla Mientras Unos Policías Dicen El Calor De Davy Se Ha Calmado Los Refugios Están A Salvo Shoto Ha Completado Su Misión Mostrándonos A Un Shoto Bastante Herido E Inconsciente Pero Obviamente Con Su Objetivo Cumplido Por Otro Lado También Se Nos Dice Se Ha Detenido La Propagación De Los Clones De Toga Y Se Están Desvaneciendo Obviamente Dando El Mérito En Esta Ocasión A La Mismísima Uraraka Exactamente Estos Dos Han Cumplido Con Su Deber Regresando Ahora Si Al Escenario Principal Dirigiéndonos A La U En La Base Flotante Donde Observamos Como A pesar De Que Esta Se Encuentra Cayendo Aún Hay Muchísimos Héroes Que Se En Combate Mostrándonos En Como Sabemos La Situación Era Completamente Terrible Debido A La Enorme Propagación De Twice De Esta Forma Mientras Los Clones Desaparecen Momo Dice Los Twice Están Desvaneciendo Observando Que Al Parecer Utilizó Su Quirk Para Crear Algunas Ametralladoras Además De Que Tiene Una Especie De Lanza Para Luchar Y Obviamente Se Ve Bastante Herida Pero Parece Ser Que Logró Retener Esta Ametralladora Por Otro Lado Observamos Que Ella Se Encontraba Protegiendo A Hatsume La Cual Dice Ahora La Ua Es Mucho Más Liviana Podemos Seguir Flotando Así Es Al Parecer La Ua Va Continuar En El Aire De Esta Forma Se Nos Dice Que All For One Se Acerca Shigaraki Está En Rango Para Usar Su Glove Guard Es Decir Su Shigaraki Ya Que Como Recordaremos Este Ató Las Manos De Shigaraki Con Látigo Negro Para Así Entrar En Un Combate Directo Con Este Monstruo Sin De 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 siendo algo impresionante, obviamente después de que Shigaraki nos mostró su enorme poder. De esta manera tenemos algunos flashbacks del quirk de teletransportación de All for One, el cual al parecer es capaz de atraer objetivos hacia él, recordando el momento en el que alejó a Bakugo de All Might, entre otros escenarios. De esta manera observamos como All for One al encontrarse cerca de su objetivo que Shigaraki dice, llegar aquí ha sido mi objetivo desde que me inyecté con el rebobinado, ahora podré darle la copia sintética de All for One a Tomura, y así finalmente se convertirá en una versión más fuerte de mí. En este momento observamos que All Might el cual se encontraba en el suelo dice, aún no, tengo que mantenerlo ocupado, mientras grita aún estoy vivo All for One. En este momento observamos que las provocaciones de All Might al parecer ya no funcionan, ya que All for One está totalmente concentrado en su objetivo, diciendo no dejaré que Izuku Midoriya interfiera. No puede pasar nada durante este proceso. Es por eso que en este momento All for One comienza a utilizar su quirk para atraer a Shigaraki hacia él, así alejando a Deku y obteniendo el tiempo suficiente para completar su plan. De esta forma All for One extiende su mano y dice, ven aquí mi otro yo. Observando como rápidamente el quirk de All for One afecta a Shigaraki, empezando a crear este extraño lodo desde su boca, pero en ese momento observamos como Shigaraki dice, Sensei me estorbas, cerrando su boca de golpe y deteniendo la teletransportación de All for One, ya que hay que recordar que al tener una réplica de este quirk, Shigaraki también es capaz de detenerlos si así lo desea. De esta manera All for One se sorprende un poco, diciendo, su conciencia parece que me ha superado eh, que así sea. Para después mostrar una sonrisa mientras dice, parece que tendremos que verlos en persona. Y All Might también sonríe, ya que su objetivo sigue en pie, es decir retrasar lo más posible a All for One. De esta manera observamos en la base flotante alguien dice, mira eso es, observando que al parecer en esa parte todavía se encuentran los chicos que están grabando todo lo que ocurre en el escenario y además se han percatado de la llegada de All for One y All Might. En una escena que es completamente brutal, ya que All for One tomó de la pierna a All Might y lo lleva volando hacia ese lugar, demostrando su supremacía y que finalmente ha acabado completamente con All Might. O al menos eso es lo que parece, ya que All for One en este momento mientras carga a All Might dice, muéstrales cuán patético te ves ahora y paga por el crimen de alentar sus sueños, All Might. De esta manera tanto Deku como Shigaraki se percatan del escenario, a lo que Shigaraki dice, el pobre de All Might necesita tu ayuda y su comidoriya, creo que deberías ir y rescatarlo, así mientras tanto puedo ir de regreso a la UA y matar a todos los que me hicieron daño. Afectando completamente a Deku ya que él está muy consciente de que está atrapado con Shigaraki, es decir a pesar de que está viendo la situación y que All Might parece completamente derrotado, él no puede ir a ayudar a su maestro, ya que si lo hace el resto de sus compañeros serán aniquilados. Además de que también All Might jamás aceptaría que Deku lo vaya a ayudar en esta situación, es decir, él prefiere morir que sacrificar a otras personas. De esta manera tenemos algunos flashbacks de Deku y All Might, donde All Might menciona, usaré esta misma mano para forjar mi propio destino. A lo que Deku le responde, estaré ahí a tu lado cambiando el destino. Básicamente recordando que le hizo una promesa a All Might de apoyarlo a evitar esta terrible muerte, lamentablemente Deku sabe que no es capaz de hacerlo. En este momento se nos dice que se suponía que ya se habían ido las lágrimas, pero aún así él tuvo que esforzarse para no llorar, porque él quería ser el alumno perfecto. Mostrándonos otro recuerdo en el cual All Might le dice a Deku que tenía que dejar de ser un llorón, aunque obviamente en este momento se comprende totalmente la situación de Deku, el cual está totalmente acorralado y tiene que ver como su más grande héroe perece frente a él. De esta manera también se nos dice que justo ahora el vestigio del One for All dentro de Midoriya se despidió un poco pronto, es decir el vestigio de All Might comenzó a desaparecer, lo que probablemente implicaba la muerte de All Might. De esta manera Deku al darse cuenta del terrible futuro que le espera All Might simplemente puede gritar su nombre, sabiendo que prácticamente todo está perdido, pero si alguien puede hacer algo en estas condiciones, es el mismísimo All Might. De esta manera pasamos a otro flashback en el cual se recuerda la pregunta, la pregunta principal de Deku, es decir, incluso sin un don aún puedo ser un héroe, a lo que la respuesta de All Might es clara y contundente diciendo, claro que puedes, porque siempre das lo mejor de ti y nunca te rendiste con tu sueño, yo tampoco podía rendirme con mi sueño de ser el símbolo de la paz. Observando que justamente después de decir esas palabras, All Might con lo último que le quedaba de fuerza, comienza a acercarse hacia All For One tomándolo completamente por sorpresa, a lo que All For One sin poder reaccionar a esto comienza a tener un flashback de la mismísima Nanashimura en el momento en el que se sacrificó para salvar a All Might, diciendo, cuida de él por mí Sorahiko, obviamente refiriéndose a Gran Torino. Para continuar diciendo, déjalo ver su sueño cumplido. Observando aquel momento en el que Nanashimura enfrentó a All For One, obviamente para ese punto el One For All no tenía el poder suficiente, pero aún así Nanashimura sabía lo que tenía que hacer. De esta manera All For One no entiende por qué está recordando esto, diciendo, los últimos momentos de Nanashimura, ¿por qué veo esto ahora? Sin el poder para respaldarlos, esa tonta mujer puso sus ideales primero, y luego tuvo una patética muerte. Recordando en ese punto el momento en el que All For One acabó con Nanashimura, pero ésta sorprendentemente al parecer murió con una sonrisa, al decir, All For One, All Might será quien te derrote, porque Toshinori es incluso más loco que tú. En ese momento observamos que All For One se percata del plan de Toshinori, es decir que se va a volar a sí mismo, así es, va a crear una explosión tan grande que se llevará a ambos. De esta manera All Might con una sonrisa dice, si mueres de nuevo, rebobinarás hasta ser un niño de guardería, ¿verdad? Pero antes de continuar con esa escena, tenemos una especie de flashback de All Might, en donde se nos dice, recuerdos del pasado de All Might. Observando una de las escenas más espectaculares del episodio, ya que se nos muestra a un pequeño niño All Might con su madre, la verdad es que esto sencillamente me encantó. Además de que observamos que All Might desde niño ya era fanático de los superhéroes, teniendo en sus manos un manga de Ant-Pan Man, o más específicamente el mismísimo Saitama, así es multiverso confirmado. La verdad es que esta referencia a Ant-Pan Man me encantó y nos muestra los orígenes de All Might como héroe. Pero bueno, ante esta imagen se nos dice, ¿para qué naciste y qué vas a hacer? Relatando de esta manera el propio All Might, ahora que lo pienso no fue nada fuera de lo común. Este recuerdo es demasiado pacífico para ser considerado un origen propio. Lo único que he hecho es mirar hacia atrás al camino que tomé, porque cada paso parecía tan tan importante. Observando ahora una figura de All Might que atraviesa por un camino. Y bueno, básicamente lo más importante que podemos sacar de esto es que a final de cuentas el origen de All Might no es un clásico origen brutal de todo superhéroe, sino que él en esencia sí tuvo un buen pasado. Pero a pesar de esto, él nació con la determinación de ayudar a los demás y el sueño de convertirse en un héroe. Por lo que independientemente de lo que vivió en el pasado, él decidió seguir este camino. Y bueno, ahora sí, después de esta especie de flashback, continuamos con lo visto en el capítulo anterior, donde se nos muestra que lamentablemente el sacrificio de All Might fue completamente inútil. Ya que mediante uno de sus quirks, All For One fue capaz de detener la bomba que All Might utilizó para intentar acabar con All For One. A lo que éste con una sonrisa dice, ¿De verdad pensaste que te dejaría morir como un héroe? Observando que todas las esperanzas que All Might tenía para obtener la victoria se han esfumado. De esta manera, All For One continúa diciendo, tú finalmente has usado todos tus trucos. Observando que en ese momento, All For One prueba la sangre de All Might para así paralizarlo. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, se nos mostró como All For One robó el Quirk de Stain. De esta manera, lamentablemente para All Might, éste queda completamente paralizado y a merced de lo que quiera ser All For One. A lo que éste continúa diciendo, los héroes heridos son siempre los más aterradores, lo sé muy bien. Pero ahora tú no puedes mover ni un solo músculo. Sí, esa es la cara que quería ver. Observando una terrible sonrisa por parte de All For One, el cual básicamente está disfrutando la situación, ya que tiene a su más grande rival completamente paralizado y a merced de lo que él desea ser. De esta manera, al ver la cara de terror de All Might, All For One dice, ¿Cuándo estás en tu punto más bajo? De esta forma, observamos algunas reacciones de la situación, ya que su kaushi solo puede observar lo que está ocurriendo, con una mirada llena de preocupación. A lo que observamos como la brava rápidamente le habla gently, a lo que éste responde muy rápido diciendo, lo sé, la ua está flotando nuevamente, voy a ayudarlo. Lamentablemente en ese momento observamos como All For One ataca directamente a la ua causando un daño enorme a la instalación, por lo que vemos como todos son afectados. Observando que aquellos que se encuentran grabando la batalla, no se rinden a pesar de que estén a punto de morir, además de que en este momento, debido a que la ua fue dañada una vez más, gently tiene que continuar con la tarea de detenerla. A lo que observamos como All For One un poco molesto, dice, la ua absorbió la energía, así que fallé el objetivo. Bueno, no importa, te dejaste aplastar por tus propias buenas intenciones, Tobita, es decir, hablando al mismísimo gently. De esta manera, debido a que nadie puede acudir a la ayuda de All Might, observamos como los jets de Star and Stripes comienzan a actuar, diciendo, prepárate para disparar los láseres de inmediato. Preguntándose si realmente deberían hacerlo, ya que All Might se encuentra en ese lugar y podría resultar herido, a lo que mencionan que él es el ídolo de Star and Stripes. Mientras que observamos que a las lejanías, obviamente, Akpar, aquel encargado de enviar a Star and Stripes, se encuentra observando todo muy preocupado. Lamentablemente, en el tiempo que ellos están intentando pensar qué hacer, observamos que All For One reacciona, diciendo, los jets X-66 que lucharon contra Tomura junto a Star, observando como de un solo movimiento, All For One es capaz de aniquilar a los jets, en una escena que es completamente desgarradora, ya que estos jets habían dado todo por apoyar a los héroes, y lamentablemente, en este último intento de ayudar, han sido completamente destruidos. De esta forma, All For One dice, hace mucho tiempo que ella se fue, ya que obviamente Star and Stripes era la única que realmente podría suponer una amenaza, y estos jets son completamente destruidos. La verdad es que no estoy seguro si hayan logrado sobrevivir, tal vez eyectándose de alguna manera, pero honestamente, yo creo que no. De esta forma, ahora también observamos a Deku y a Shigaraki, los cuales continúan en su combate, mientras que Tsuka Ushi mira con terror el escenario, a lo que Deku completamente desesperado, también intenta voltear hacia ese lugar, sin saber qué es lo que debe hacer, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Shigaraki le dijo que si él iba a ayudar a All Might, él se encargaría de acabar con todos los que se encuentran en la UA. De esta manera, ahora que parece todo perdido, observamos algunas de las reacciones de la gente, ya que como recordaremos, toda esta batalla sigue siendo transmitida a nivel mundial. De esta forma, se escuchan algunos comentarios que dicen, oh no, esto es malo, All Might morirá, se acabó, esto no puede ser cierto. Alguien también dice, él me salvó hace años. Para finalmente concluir con una frase que dice, puede que esté lejos de su mejor momento, pero su muerte marcará el final de una era. También en este momento, cuando All for One se prepara para acabar con All Might frente a todos, obviamente Melissa siendo partícipe principal para el contraataque de All Might al crear la armadura, probablemente se siente responsable por lo que está ocurriendo, aunque a final de cuentas, esa armadura la verdad es que se rifó demasiado, sin duda alguna era un artefacto fenomenal, el problema es que All for One tiene hacks. Además también entiendo que Gran Torino se sienta muy preocupado, ya que es básicamente como un padre para All Might, por lo que sin duda alguna la situación debe ser terrible para ellos, y simplemente observamos las reacciones de todos ante lo que está a punto de ocurrir. De esta manera, Tsukauchi no puede seguir mirando, simplemente repitiendo la palabra no, a lo que Deku de igual manera solo muestra desesperación, y observamos como All for One comienza a intentar partir en dos al mismísimo All Might, un escenario que es completamente terrible. De esta forma observamos como Tsukauchi comienza a orar, diciendo, alguien por favor ayude a All Might. En este momento cuando todo parecía perdido y parecía que estamos a punto de presenciar una de las muertes más terribles para All Might, observamos que en la base principal de la UA aparece alguien entre el humo, y así es, aquel que ha aparecido es el mismísimo Bakugo, completamente destrozado pero listo para seguir adelante, y bueno parece ser que él será la esperanza para intentar salvar a All Might. En este momento una vez más se nos repite el título del episodio, diciendo, el final de una era y el principio. Mientras observamos esta frase, se nos muestra a Deku el cual recupera un poco de esperanza, ya que se percata de que Bakugo está aquí una vez más. En este momento observamos que Bakugo tiene en su mano la tarjeta de All Might, teniendo un flashback de aquel momento en el que tanto Deku como Bakugo obtuvieron la misma tarjeta, siendo algo que los hizo completamente felices. De esta manera a final de cuentas se nos muestra este flashback de Bakugo y Deku sonriendo, y también un vistazo en la época actual donde ambos se encuentran con la mirada. La verdad es que Bakugo parece completamente perdido, pero supongo que tiene muy clara cuál es su misión, mientras que Deku finalmente ha recuperado su esperanza, porque él ya sentía que todo estaba perdido. Y de esta manera terminamos el resumen. Sin duda alguna debo reconocer que esta es una de las mejores batallas en el manga de Boku no Hero Academia, ya que sí podemos ver la conclusión de una rivalidad legendaria, es decir All Might contra All for One, aunque ambos se encuentran en condiciones bastante diferentes. De cualquier manera, sin duda alguna, ver pelear a estos dos fue simplemente perfecto. Y bueno, si quieren que suba los siguientes resúmenes del final de Boku no Hero Academia, denle mucho apoyo a este video. Y ahora sí terminamos. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.